Y arrancó la circulación de vehículos por el tramo 3 de la vía Bogotá-Villavicencio. Sus usuarios quedaron muy satisfechos con la mega obra que tuvo un costo cercano a los 3.4 billones de pesos y que reducirá en 30 minutos el recorrido por su moderno sistema de túneles y viaductos. Con la policía encabezando la caravana de vehículos, inició el tránsito de usuarios por el tramo 3 de la vía Al Llano. Excelente, es mucha ayuda para el motociclista evitarse dar más de media hora una vuelta por una carretera tan peligrosa para nosotros. En los 23 kilómetros del nuevo tramo hay 20 viaductos y 6 túneles, lo que reduce en media hora el recorrido. La mega obra tiene sistemas de infraestructura moderna. Por ejemplo, cuenta con viaductos tanto en línea recta como curvos. Y en la boca de los túneles tiene revestimiento o lo que se conoce como túnel falso. ¿Esto para qué? Para evitar deslizamientos. También cuenta con puentes peatonales y rutas de acceso para las veredas. Por ejemplo, este sector que se conoce como Quebrada Casa de Teja. Vehículos de carga peligrosa y motociclistas que antes no podían transitar, ahora podrán hacerlo por el túnel Buenavista 2. Excelente. Bueno, la idea es que se ve la inversión del pueblo en este tipo de obra y ojalá sigan las cosas así. Con seguridad, no hay que andar rápido. Se redujo y todo está muy bien. Le cuento que la verdad es una cosa muy bonita ver el progreso que tiene ahorita la vía al llano. Con esta nueva vía, con este nuevo túnel, está ahorrando mucho tiempo, más o menos unos 20 minutos de camino. Desde el 11 de julio, el túnel antiguo estará cerrado por tres meses, mientras lo acondicionan para el tránsito de todo tipo de vehículos, por lo que las motos y vehículos de carga peligrosa tendrán restricciones.